Hola, buenos días, bienvenidos a la primera emisión de su programa Hablando de, un espacio del canal TV Judicial Oaxaca, donde estaremos abordando temas interesantes del sistema de justicia penal. Como es la primera edición, nos engalana la presencia del magistrado René Hernández Reyes, magistrado integrante de la sexta sala penal. También la presencia de la defensora pública, la maestra Romelia Sandoval Sánchez, que nos acompañará esta mañana con su gran experiencia que tiene. Y de igual forma nos acompaña por parte de la Fiscalía, el fiscal especializado en delitos de alto impacto, el maestro Juventino Pérez Gómez, que nos ayudará también con su gran experiencia. Pues sean bienvenidos a este primer programa, vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy va a ser a más de 10 años de juicio oral en Oaxaca. Oaxaca es de las pocas entidades federativas que puede hablar de este tema, a una década, a más de una década de juicio oral, porque la mayoría de las entidades empezaron después. Nosotros tuvimos la fortuna de empezar antes de la reforma constitucional, entonces tenemos una experiencia de más de una década. Y en ese sentido, nuestros participantes del día de hoy nos van a ayudar a diseccionar estos 10 años, estos más de 10 años, para ver dónde estamos, para ver a dónde vamos y si estamos haciendo las cosas bien o qué podemos corregir. Entonces, vamos a empezar con la plática con el magistrado René, si nos pudiera comentar el inicio de la reforma en Oaxaca, es decir, quisiera dar unos antecedentes. Ahí en el 2003, Vicente Fox como presidente promovió una reforma al Código Federal para hacer juicio oral. Nadie le hizo caso, hubo hasta varios, vamos a llamarle comentarios en las redes sobre esa reforma, después en el 2006 todos los candidatos a la presidencia hablaban de la reforma de juicio oral, pero en Oaxaca se gestó esta intención antes. Usted como parte de la comisión redactora nos pudiera decir qué fue lo que motivó a Oaxaca para hacer este cambio, por qué es que fuimos los primeros, es decir, por qué fuimos pioneros en este cambio, si fue difícil o no hacer este cambio de sistema con los compañeros jueces, compañeros magistrados, si hubo el apoyo suficiente, el trabajo arduo, nos pudiera comentar. Sí, claro, antes que nada, muy buenos días a todos, a los televidentes quienes estarán observando este programa, el agradecimiento a las autoridades que lo permiten, que dan pauta para que se conozca el estatus, y en este caso a nuestra presidenta María Eugenia Villanueva Abraham, por abrir estos foros, estos espacios que permiten interactuar con las diferentes instancias y establecer un juicio de análisis al respecto. Bien, en relación a su pregunta creo que podemos plantearla y contestarla desde dos puntos de vista. Ciertamente, el primer intento a nivel federal es intentado por la presidencia encabezada por Vicente Fox, la cual tuvo cierto rechazo por algunos sectores que no la aprobaban, no hubo resistencias a querer cambiar. Un dato importante como antecedente a Oaxaca está el proyecto de 2004 también, de Nuevo León, que lo único rescatable de ese código de Nuevo León es que ahí se establece por primera vez en México y es la aportación, dijeran algunos académicos, de México hacia Latinoamérica, el establecimiento de la audiencia mediante el audio, el video, perdón. ¿Cuál es el error de este código de Nuevo León? Es que deja intocada la averiguación previa e inicia con la etapa de instrucción, con todo lo que hoy conocemos como juicio oral o acusatorio. Ciertamente, Oaxaca es de los, ante esas resistencias y esos intentos de orden federal y resistencias a las instituciones, el Senado, incluso hasta la Suprema Corte, me puedo atrever a decir, Oaxaca toma la estafeta y es Oaxaca, eso hay que decirlo y decirlo fuerte, es Oaxaca quien toma, se toma el atrevimiento y porque hay que señalar que en ese entonces, en los años 2003 a 2005, hubo la voluntad política de algunos actores de ese momento de permitir que se analizara este tipo de circunstancias. Y digo, ¿por qué? Porque el trabajo de elaboración y de la integración de una comisión con personajes de alta calidad y de muy buena talla en ese entonces, permitió que a lo largo de dos años fuéramos receptivos de este cambio que para nosotros, todos los integrantes, magistrados y jueces, representaba un shock mental, profesional y laboral, porque teníamos que admitir que estábamos administrando justicia por este lado, se estaba procurando justicia, pero hoy en día lo podemos ir con toda la boca llena, con una violación a derechos fundamentales, tanto para el imputado como para la víctima. Y en ese entonces, el atreverse a hacer esos señalamientos, a hacer esas puntualizaciones, y una de las preguntas que se decía, ¿fue difícil? Sí fue difícil. Hubo resistencias incluso al interior de ciertos sectores, de ciertos actores políticos y de ciertos pares a título que llegaron a establecer que éramos el juez que se bañaba en el lodo. ¿Por qué? Por hacer los señalamientos de nuestro sistema procesal o de procedimientos que era nocivo ante la innovación y ante el crecimiento de un, de una, de una voz internacional sobre la violación a los derechos humanos en el proceso penal. Hoy, todavía, como ya lo decía, a un largo, a un, a una década después, todavía se encuentra uno, abogados de la vieja guardia, que con nostalgia dicen que los años pasados fueron mejor. Y tienen todavía la resistencia a admitir las bondades que sí trae el nuevo sistema penal. Pero sí es importante señalar que Oaxaca, en el 2006, se publicita su decreto, su ley del Código Procesal Penal Local. Y desafortunadamente, en el 2007, 1 de enero, el 9 de septiembre, perdón, entra en vigor, un poquito después de la copia que, hay que decirlo y decirlo fuerte, la copia que se llevó de Oaxaca, Chihuahua para ser el pionero y hoy reconocido a nivel nacional. Ok, muchas, muchas gracias por sus, por sus comentarios, sus experiencias. En ese tema de, 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 de la resistencia, eh, maestra Romeli, si nos podría avanzar, usted como defensora federal y, sobre todo, oaxaqueña, nos podrá decir cómo vio la defensoría, cómo fue ese, ese impase, vamos a decir, entre, entre el sistema, eh, cambiar el sistema acusatorio en Oaxaca a nivel local, pero que todavía a nivel federal estuviera el sistema escrito, qué dijeron ahí los, los defensores, o cómo lo vieron, y cómo fue cuando ya se replica a nivel constitucional esta, esta reforma, si, si hubo algunos comentarios ya distintos, y cómo fue el desarrollo. Fue una gran esperanza en cuanto a la defensa, ¿por qué? Porque se advertían muchas bondades, se advertían muchas circunstancias que ahora teníamos ya como verdad a los defensores, no por defender a delincuentes y, discúlpenlo llamarlo así, de alguna manera, sino porque realmente se aplicara la justicia, porque realmente, eh, se dieran los pasos a seguir sin vulnerar derechos humanos. Eh, como lo dice el magistrado, efectivamente, como defensa, veíamos demasiadas, demasiadas, este, violaciones, de esas vulneraciones a garantías, a derechos, y que tendríamos que atacarlos legalmente, lo cual era mucho tiempo, porque el, 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 la actividad a seguir era el amparo, y que por la cambio de trabajo, pues era exageradamente el tiempo que teníamos que tardar, y el ver que ya se estaba haciendo con el vecino, ya era una gran ventaja para nosotros, y fue una gran esperanza de que, en el 2008, cuando ya se establece constitucionalmente, eh, aumenta en nosotros ese, ese beneplácito, eh, nos da gusto saber que estamos próximos, sin embargo, si tardamos unos añitos, para que efectivamente, ya se llevara a, a, a realizar, y, y verlo. Como defensa, fue bienvenido. Eh, resistencia de hacha, pues sí, salió, y a mí me tocó todavía ver, este, en el sistema anterior, y sobre todo la, con la aplicación, por ejemplo, del quinto transitorio, que todavía lo veían los jueces, en el sitio en, eh, no de, no de, no de orales, no de juicios orales. Sí, revisión de la medida, ¿no? La revisión era, eh, deberás ser, era un sacrificio, era, se pagaba mucho, mucho tiempo allá, porque yo me quedo incompetente, lo remito a que, yo también soy incompetente, lo mando a México, el remito es incompetente, y, había una serie de, 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 de argucias que, que se buscaban, para no entrar. Hasta que tenía que detener un tribunal, en cuanto a la competencia, eres tú, y, este, ya no obstante esa situación, pues ya tenía que aceptar, lo tenía que hacer, pero ahora es pelear, y a veces ir siempre contra corriente. Sí nos costó, pero, pero nos gustó, o sea, nos gustó, porque se obtuvieron, para que pudieran obtenerse los dos formales, pasó mucho tiempo, fue mucha pelea, pero, pero sí es, este, sí es, eh, benéfico, pues sí, a nosotros como defensa, nos dejó satisfechos. Hay cosas que todavía yo creo que estamos en el camino, y que, son perspectibles, ¿no? Y que tenemos que hacer, hay una, perdón, algunas circunstancias que están en el código, y como que todavía, ¿no?, no se le encuentra el camino debido, tanto, hablemos de juez, hablemos de fiscal, hablemos de defensa, pero, que yo siento que ya está, lo importante es que se inició, y que ya estamos en el camino, y que más adelante lo podemos lograr. Esos temas son los que vamos a tratar más, más, más adelante, ya entrando en el fondo un poquito, eh, para hacerle al abogado del diablo, aquí con el maestro Juventino, vamos a, a lo que han manifestado aquí, tanto el magistrado René, como la, la maestra Romelia. Como fiscalía, uno de los, de los eslogan de la, de la reforma, o del por qué teníamos que cambiar al sistema, era que se hacían mal las averiguaciones previas, que había violación de derechos humanos, que no existían los testigos, que no podía yo interrogar a los testigos que según habían declarado, las confesiones que se hacían, que, que, que era lo que sostenía a veces la, la averiguación. ¿Cómo vio la fiscalía, este, estos señalamientos, este, este cambio de, de, de sistema? Eh, yo creo, lo, 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 lo primero que debo de, de señalar es que en el tema de, de procuración de justicias, en el tema de administración de justicia, eh, intervienen varios actores, ¿no? Llámese juez, llámese defensa, llámese ministerios públicos, y ahora ya intervienen los asesores de las víctimas. El rol del ministerio público es precisamente, eh, investigar los delitos, pero hasta antes de la, 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 la entrada en vigor de este sistema acusatorio del año, eh, 2008, eh, en Oaxaca, este, 2007, perdón, en Oaxaca, eh, todas las averiguaciones se trabajaban porque sí disponía la, 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 la norma procesal, ¿no? De que debería mantenerse en el sigilo. Evidentemente, eh, bajo esa dinámica de trabajo generaba muchas críticas, y, y muchas de ellas con razón, como decían los, la abogada, el magistrado, pero lo que debo decir es que trabajar bajo esa dinámica, evidentemente, ameritaba muchísimas críticas. Creo, creo que con este nuevo sistema acusatorio, con este sistema acusatorio, que no es tan nuevo ya, ahorita en Oaxaca, con este sistema acusatorio, permite mayor transparencia, que es lo que siempre se ha buscado, mayor transparencia en la investigación y en la persecución de los delitos. Ahora, yo creo que lo más importante de esto es que lo que, lo que mencionaba el magistrado, que se hizo un trabajo, como tú comentabas hace unos momentos, desde el año 2003, ¿no? En el periodo que estaba el presidente Vicente Fox, ya se gestaban las ideas, pero esas ideas se logró aterrizar en la región del Istmo, en, 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 en nuestro estado, con la primera audiencia, si no me equivoco, fue el, el 13 de septiembre del año 2007, si no me equivoco, señor magistrado, tuvimos la primera audiencia, y en esa audiencia ya, eh, se, se, se atendieron los principios del sistema acusatorio. Entonces, como institución ministerial, lo que puedo decir es que, eh, hemos visto que ahora es, eh, este sistema nos permite trabajar con mayor transparencia, dar confianza a la sociedad que, que, que al final le cuenta nosotros servimos a la sociedad. Creo que es el, 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 la mejor decisión que, 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 que ha tomado Oaxaca, el, 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 el hecho de iniciar con este sistema acusatorio. Evidentemente, como decían los compañeros, sí hubo resistencias, y creo que todavía existen resistencias. Todavía existen resistencias porque, y no solamente de parte de, 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 de los abogados, sino una gran parte de, de las personas que quisieran mantener los privilegios que, 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 pues que se tenían en el interior del sistema. Creo que, eh, creo que sí vamos avanzando poco a poquito, a pesar de la resistencia, a pesar de las dificultades. Hay muchos temas pendientes, creo que eso ya iremos comentando poco a poquito, que es un tema muy finos, pero en lo que es, respecto a la visión de la institución ministerial, me parece que este sistema permite mayor transparencia y permite generar mayor confianza a la sociedad. Nos da la pauta para poder, eh, dar, entrar un poquito más al, al tema del, del sistema acusatorio, una introducción bastante nutrida de los participantes, y quisiera entrar con el, con el tema que señala el maestro Juventino, el fiscal, aquí presente, el maestro Renés, nos pudiera decir, concretamente, ¿es mejor el sistema penal acusatorio que el, que el anterior? Para el ciudadano, ¿cómo le podríamos decir que es mejor en sede judicial? O sea, ¿cómo es que se materializa? ¿Si es mejor este sistema? ¿Nos regresamos? ¿O qué es lo que hay que...? Eh, categóricamente puedo responder que sí es mejor. Que es importante difundirle y hacerle del conocimiento a la sociedad el porqué es mejor. Tal vez la sociedad no entienda y pueda pensar que es lo mismo a lo que se hacía antes. ¿Qué se hacía antes? ¿Condenar o absolver? Pero hoy la connotación de una de las finalidades principales del proceso es la resolución de los conflictos penales. Resolver el conflicto penal entre la vecina Juanita con el vecino Pedrito, resolverlo y resarcir el tejido social roto entre ese ámbito vecinal que se da, eso es muy importante decírselo a los ciudadanos. ¿Qué es lo que trae, entre otras cosas, el sistema acusatorio? ¿Y por qué es generoso? Independientemente de que se señalaron ya que ese sistema se rige por principios. Dijeron un gran académico que me parece y lo dice bien, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, lo dice y lo dice bien, el principio de la alternatividad. Más allá y en complemento a los que se rigen en el artículo 20, que ya nos hizo el favor aquí el fiscal de comentar. ¿En qué consiste ese principio de la alternatividad? En ese diseño procesal que se pone en nuestro Código Nacional, incluso en nuestro Código Local, pero en el Código Nacional, de la gama de posibilidades para resolver el conflicto penal y no llegar a juicio. Es un diseño que está establecido y que nos debe de quitar a nosotros como sociedad el ánimo de la venganza, el ánimo de viejas prácticas de establecer, si no te veo en la cárcel no se me hace justicia, si no estás preso en tu proceso penal no es justicia, si no, no. Estos conceptos habría que aclararlos porque me tocó a mí, lo digo con experiencia, conocer del sistema anterior procesal de procedimientos, me tocó iniciar en el nuevo sistema y cuando yo tenía charlas con las partes, acudían a mí las víctimas, los procesados o procesadas, escuchaba yo a las víctimas de ciertas regiones y no quiero decir, no, es que yo lo quiero ver en la cárcel, no quiero que me pague un robo, un daño, no, no, no quiero que me pague, yo lo quiero ver en la cárcel. Y se utilizó de alguna manera el derecho penal y el procedimiento como instrumento para fines que se tergiversaron en la sociedad. Entonces, estimo que sí es generoso porque se administra justicia de cara a la sociedad. Se rompieron esas viejas prácticas violatorias que decíamos, donde el juez no estaba presenciando, escuchando, viendo el desahogo de las pruebas, escuchando los alegatos, viendo al imputado, observando a los testigos, el reconocimiento ya expreso de la presunción de inocencia en la Constitución y en la ley secundaria, antes era una inferencia y una interpretación que hacía la Corte de todos y cada uno de los artículos para decir hay presunción de inocencia, pero eso era una cuestión de discurso. Hoy está plasmada en nuestra Constitución, hoy está plasmada en el Código y hoy hacemos un esfuerzo por materializar ese trato digno a una persona que apenas se le considera imputado, sujeto a una investigación. Entre otras circunstancias, como yo decía, esa gama de posibilidades como es permitirle a las partes resolver el conflicto. Y algo que tiene que entender, comprender y saber la sociedad es que el diseño procesal está establecido para que un 95% de los asuntos penales que se inician deben concluirse, deben resolverse, garantizando la reparación del daño, estableciendo a lo mejor un plan reparatorio para el imputado, a través de estas llamadas salidas alternas, terminaciones anticipadas del conflicto, para que realmente, digamos, está funcionando nuestro sistema y no llevar a juicio todos los asuntos. Ese 5% es para aquellos asuntos donde, por la naturaleza del delito o por alguna circunstancia no se pudo resolver antes. Pero tener el chip, tener la cultura de que para que tengamos éxito como jueces, como defensores, como fiscales, es importante resolver el conflicto durante el trámite del proceso sin llegar a juicio. Así vamos a tener éxito. Si no, no estamos teniendo éxito y estamos colapsando y estamos entreteniendo y estamos dándole elementos a muchas personas que aún con nostalgia dicen que el sistema no funciona. Sí, muy muy interesantes los temas que toca. Tres temas quisiera rescatar muy muy puntuales que quisiéramos desarrollar a lo largo de esta charla, que es presunción de inocencia, un principio que ya estaba en la Constitución, pero una interpretación nueva que se le da, salidas alternas y la cuestión del fracaso o no del sistema acusatorio con el aprovechamiento de estas salidas. Entonces nos podría comentar como defensora, maestra Romelia, es más fácil defender a alguien en el sistema acusatorio, es más fácil obtener su libertad, digamos, los operadores como defensores encuentran una interpretación, digamos, más a favor del interno. Realmente la presunción de inocencia se materializó desde el principio, fue poco a poco y esas salidas alternas sí se operan o no. Como defensa, a mí también me tocó en el anterior sistema, quiero aclarar que ahorita llevo dos o tres meses escasamente jubilada, pero sí me tocó ver un porcentaje o ver un poco de los juicios orales. Ese nuevo sistema, efectivamente, para ese tema de presunción de inocencia, sí es totalmente benéfico, o sea, se materializa, se ve. A raíz de la entrada de este sistema, se tiene más posibilidad. Se ha logrado, se ha logrado que realmente un juzgador sí crea en esa presunción. Porque lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela, y creo que a todos nos enseñaron, es que nadie es responsable hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí era, nadie es inocente hasta que me lo demuestres, ¿no? Y eso es lo que se ve, es una mala práctica que se venía a hacer. Entonces, ese tema sí, sí benefició mucho, sí ayudó. Sin embargo, es importante señalar, en mi concepto, en mi concepto de defensa, que a partir de las reformas del 13 de abril, el 13 de abril de este año, tanto este tema como la oposición de las salidas alternas, vino a, por llamarle de una manera, a vulnerar ese principio, ese derecho, y también en relación a una adecuada defensa. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, con esas reformas, el catálogo de delitos graves ya no es una listita, ya es una listota. Y entonces ahora, al menos a nivel federal, ya está dentro de ese catálogo, en cuanto a prisión preventiva oficiosa, la portación de arma de fuego, de uso exclusivo, previsto en el artículo 83, fracción segunda. Anteriormente, era delito grave, ahora ya no. Entonces, alguna persona que circunstancialmente llevara un arma, que no sabía que el vecino le pidió un aventón y la demanda en el coche, que realmente no sabe qué tipo de arma es, o bien que no es cierto que la llevara, que es como se dice, normalmente se la sembraron. Aquí ya no se podría decir, bueno, déjame demostrarte, juez, que no es cierto, o déjame demostrarte algún excluyente, pero mientras, dime cuánto pago de que me hagas bien, que pago mi gaúcio pro y yo puedo llevar el proceso nuevamente, cumpliendo con mis labores en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos y mi familia, o sea, en todos los sentidos. Ahorita ya no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo, este, imputado, yo dije, bueno, ¿ciencia tú sigue el arma? Yo ni sabía de qué tipo de arma es esa. A mí me dijo mi compadre que se le dio el favor de llevarse a tal lugar, ¿no? Y entonces yo llevaba a Carlos y se la llevo. Este, pues mientras ya no alcanzo el beneficio. Entonces, eso está impidiendo esa presunción y está vulnerando ese derecho de la clara de defensa, porque yo como defensa digo, con esto y tomando en cuenta esto y esto, esta es mi estrategia de defensa a seguir y voy a obtener buenos resultados. Ajá, pero eso ¿cuándo va a ser ahorita? No, no va a ser ahorita. Entonces, ahí es donde yo sí veo ese, hasta este momento, pues a partir de abrir por acá, una contradicción, ¿no? Esa pequeña contradicción que si estamos tratando de avanzar y como que yo, yo como defensa lo veo, salvo mejor opinión, el contrario, que sí está poniendo un toque, pues, y que eso nos impide o nos ataca esa presunción y esa salida salta. Muchas gracias. Por ejemplo, el tema que toca la maestra, maestro Coventino, ¿cómo ve la Fiscalía la presunción de inocencia? ¿Cómo cambió su forma de trabajar al momento de investigar los delitos respecto a la presunción de inocencia? ¿Sí varió en la cultura de los fiscales al momento de indagar o siguen pensando, digamos, o actuando igual con la presunción de inocencia? Sobre todo porque la ampliación del catálogo de delitos es una petición de las instancias fiscales, de los que acusan. No es una petición de los defensores ni de los jueces, sino es una petición de las fiscalías y de las policías. Entonces, ¿cómo ve ese tema en la fiscalía? Bueno, pues la presunción de inocencia a partir de su incorporación formal en la Constitución, como ya se dijo acá, ya teníamos algunas interpretaciones que había hecho la Corte. A partir de su incorporación formal, pues evidentemente hay obligaciones de las autoridades de respetar ese principio de presunción de inocencia. Y la institución ministerial, pues no puede quedar fuera de ese trato que se le tiene que dar a cualquier persona, ¿no? Y sobre todo a una persona que es señalada en la comisión de algún delito. Creo que con esta nueva visión de tratamiento, el trabajo del Ministerio Público se tiene que mejorar y se ha mejorado mucho. Y aquí quiero retomar un poco de lo que ya se ha dicho acá. El sistema mixto, llamémoslo así, o el sistema tradicional, terminó su periodo, terminó su ciclo. Teníamos años trabajando, procurando justicia, administrando justicia, con ese sistema que ya se había caducado. Afortunadamente, Oaxaca tomó el control, como se ha dicho aquí, cambiar de un sistema al nuevo sistema. Y en este nuevo sistema, para el año 2017, en Oaxaca, pues fue un parteaguas, ¿no?, para nosotros. Y con este cambio, bueno, evidentemente, como se ha dicho aquí también, se abrieron nuevas oportunidades, se abrieron nuevos campos. Y entre esos campos, puedo referir el tema de presunción e inocencia, puedo referir lo que acabo de mencionar al magistrado, las salidas alternas, porque el diseño del sistema anterior, frente al diseño del sistema actual, el sistema acusatorio, evidentemente es mejor este sistema, porque permite las salidas, permite la solución de las controversias entre las propias personas relacionadas, ¿no? Entonces, me parece, que con este sistema acusatorio, nos permite, como decía hace rato, ser más transparente, y nos permite también juzgar, y permite saber si se respetan el principio de presunción e inocencia. Me parece que ahora estamos mejor en el tema de procuración de justicia, en el tema de administración de justicia, porque todo es transparente. Yo quisiera nada más destacar como dos puntos acá, con este nuevo sistema, en cuanto a la, a las nuevas figuras importantes que se incorporan, serían los acuerdos reparatorios, es decir, las partes, en algunos casos, que la propia norma permite, pueden arreglar, puede llegar a un acuerdo, el imputado le paga a la víctima, y la víctima dice, estoy de acuerdo, y se solucionó un conflicto penal. Ese asunto ya no va a llegar a juicio. O, en otros los casos, resulta que hay que imponer algunas condiciones al imputado para que respete a la víctima, se van a la suspensión, y en este caso, una vez arreglado, el imputado se somete a ciertas condiciones que establece la norma de respetar, por ejemplo, las víctimas, de no acercarse a la víctima, dejar una garantía, etc., no ingerir bebidas en brigantes. Es una salida, y si el imputado respeta esas condiciones, cumple con esas obligaciones, pues el asunto termina. Y en otros los casos, si el asunto está listo para ir a juicio, pero el imputado sabe que sí es responsable, sí cometió ese delito, con la asistencia de su defensor, dice, yo acepto a un procedimiento abreviado, como se dice comúnmente, soy culpable, y va ante el juez, pero aquí obtiene un beneficio. Hemos visto donde la pena es de mínima de 30 años, pues se les puede bajar hasta llegar a 20 años de prisión, por ejemplo. Hay beneficios. Entonces me parece que este sistema acusatorio no solamente fue un cambio de sistema, no solamente dejamos de usar uno y adquirir otros sistemas, no, yo creo que sí hay muchos beneficios, lo que se ha destacado aquí, con este sistema y sobre todo me parece que permita transparentar, ver si en verdad se están respetando los principios básicos, que son entre ellos en la presencia en la presencia. Entonces, como se ha dicho acá, me parece que este es el mejor sistema, es la mejor decisión que pudo tomar Oaxaca como entidad, como gobierno, y creo que podemos avanzar con este sistema de la mejor manera, involucrando cada día más a la sociedad. Desde luego, falta mucho por hacer, que decía yo hace rato, temas finos que habría, con el tema que destacaba la compañera, el análisis de la prisión preventiva oficiosa, o la prisión justificada, que habría que someter a un profundo análisis para ver hasta dónde puede ayudar o perjudicar a las partes, sobre todo a los imputados, eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, bueno, el tema da para mucho, vamos a nosotros a continuar con estos temas, nos ha agotado el tiempo de esta primera emisión, los invito para que nos acompañen en una segunda emisión para continuar con el tema de las salidas alternas, yo creo que es un tema interesante, que sería muy prudente retomarlo en la siguiente emisión, y pues bueno, les recuerdo, no quiero terminar esta emisión sin recordarles que nos pueden seguir, nos pueden ver esta transmisión a través de la plataforma tvjudicialoaxaca.com para que puedan ahí ver estos comentarios. Soy Luis Raúl Alza Bendaño, muchas gracias por su atención, nos vemos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina